Ya, lo tengo acá. Ok chicos, ya me encuentro en la Ciudad de México, en la Reforma. Y pues ya voy para el aeropuerto. Listo. Estoy en el aeropuerto esperando mi vuelo, entonces lo que voy a hacer es que voy para Alemania y voy a tatuarme. Va a ser como un viaje de cuatro días y hoy es el domingo pero el viernes voy a regresar a Ciudad de México. Puede ser un viaje un poco pesado, un poco intenso, pero me gusta. Ok, nos vemos en el avión. Su abertura. Haga pasar el cinturón situado en la parte delantera del chaleco alrededor de su cintura y abróchelo. Después ajustelo fuertemente al cuerpo. Acabo de llegar a Alemania, pues el primer vuelo fue un poco pesado la verdad. Como nueve y media horas y pues casi no dormí nada. Pero vi a Laren y fue increíble la verdad. La recomiendo definitivamente. Laren es una buena peli. Para ustedes que no me conocen, yo soy Edwin. Soy uno de los Zuber Brothers, pero él no está. Es una misión solo, solo misión. Dos vuelos más, entonces nos vemos en Colonia, Alemania. Vamos. ¿Cómo están chicos? Acabo de llegar a mi hotel en Colonia, Alemania. Estoy muerto, la verdad, y borracho. Entonces nos vemos mañana. Mañana vamos a empezar el proceso del tatuaje. Vamos. Chicos, son las cuatro de la mañana y no me puedo dormir. Buenos días chicos, es un día no tan bonito acá en Colonia, Alemania. Pero bueno, hoy es el primer día, entonces la verdad, yo tengo mucho sueño. Casi no dormí nada ayer. Pero bueno, es el primer día y pues vamos a darle, no sé, la sesión del tatuaje. Va a ser como muchas horas hoy, porque pues hoy empezamos y mañana terminamos. Ok, listo. Vamos. Con dueigan nos apoyamos. Erororororororororororororororororororororororororororororororororo onlysoil. ok chicos ya estoy en mi hotel se acabó la primera sesión de tatuaje ya lo tengo acá pues me quedo bonitísimo sí y sé bonitísimo es una palabra nueva ya lo tengo envuelto en plástico entonces ya lo que tengo que hacer es que tengo que limpiarlo voy a bañarme voy a reenvolverlo en plástico otra vez y mañana 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 voy a volver al estudio de tatuajes para hacerme la segunda parte ya tengo que envolverlo y pues tengo que ir dormir porque no dormí nada en este viaje creo que tengo jet lag todavía entonces pues tengo que envolverlo y dormirme entonces nos vemos mañana ok buenos días chicos es el segundo día vamos a acabar el brazo vamos a acabar el tatuaje no estoy durmiendo muy bien la verdad estaba viendo documentales en la mitad de la noche ayer pero bueno está bien es una parte de la aventura estoy emocionado vamos eso fue una locura la verdad 11 horas para tatuarme casi todo el brazo además de mi hombro y mi bicep no sé cómo se dice pero creo que bicep casi no comí nada la verdad todo el tiempo el chico estaba tatuándome entonces yo estaba esperando viendo documentales no podía trabajar fue difícil no me dolió tanto pero la verdad después de como cinco horas al final el tatuador tiene que hacer algo como tiene que tatuarte con blanco el color y ese te duele muchísimo porque pues él tiene que revisar los lugares donde ya ha hecho eso es lo más doloroso definitivamente el blanco pero bueno ya voy a bañarme tengo un día más en en colonia puede bañarme puede comerme todo voy a intentar dormirme pero pero la verdad no sé si puedo hacerlo porque pues estoy jet lagged y creo que voy a terminar viendo películas o documentales o lo que sea voy a poner una foto de mi tatuaje acá bueno ya empieza el proceso de curamiento creo que eso se dice perdón chicos estoy muerto pero la verdad estoy muy emocionado hazme saber lo que lo que piensan en el tatuaje me encanta la verdad me quedo perfecto como quería saludos a diana rico te amamos gracias por ver este vídeo si quieres que te mandemos saludos en el próximo vídeo haz un comentario dale un like sígueme en instagram y suscríbete por favor soy de canadá por eso hablo como un niño de siete años